Luis Fernando Pesao, gobernador de Río de Janeiro, ingresó el jueves a la prisión de la Policía Militar de Niterói luego de ser detenido por la mañana en la residencia oficial. El motivo de la investigación es la práctica reiterada del crimen. Se ha explicado cómo se ha cometido. Cobro indebido de una tasa sobre los contratos administrativos, desvío de recursos públicos, lavado de dinero, crímenes que incluyen licitación. Pesao, de 63 años, es acusado de recibir sobornos entre 2007 y 2014, cuando era vicegobernador de su aliado Sergio Cabral, quien está preso por cargos de corrupción. Según la Fiscalía, los pagos se habrían extendido hasta 2015, cuando ya era gobernador. Son tres meses de investigación. En solo tres meses se ha conseguido reunir indicios de pruebas muy fuertes. Es la segunda vez en la historia del país que un gobernador en ejercicio va preso. La orden de prisión fue solicitada por la Fiscal General de Brasil, Raquel Dodge, y se sustenta en peritajes contables y en la confesión premiada de Carlos Miranda, operador financiero de Cabral. El mandato del gobernador, que ahora quedó ligado al esquema de corrupción Lavallato, habría terminado dentro de un mes. Gracias.